Estos sombreros ya están listos para vender. Están bonitos esos sombreros. ¿Y cuánto es el precio de un sombrero como es? Ya digamos, estos sombreros digamos muy importantes, digamos, que el cliente conozca, de que esto, digamos, tiene certificación UNESCO. La certificación UNESCO, esto es un sello, digamos, a nivel internacional, que el cliente, digamos, que sabe de sombreros, pide esto. ¿Y para qué pide esto? Porque este, digamos, es patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Esto? Claro. Entonces, por eso es que tiene lo que es el sello UNESCO y además tiene lo que es la denominación de origen Montecristi y EPI con nuestro código. Entonces, esos dos sellos que tiene este sombrero, hace que cueste un poco más que a los normales. ¿Y más o menos cuánto te cuesta esto? Estos sombreros, digamos, con certificación están a partir de 100 dólares. Ya hizo original Montecristi, ya viene garantizado, como lo ven, digamos, aquí así. Es un clásico Fedora, que ese es el que más se ve. ¿Cómo se llama eso? Un clásico Fedora. Ahí tiene el nombre. ¿Y el nombre de este sombrero de acá? Este se llama un gambler. Nada, más o menos este de aquí lo utilizan, digamos, las personas que juegan golf. Ah, ya, ya. Sí, este lo utilizan así y les gusta, digamos, este. ¿Oye, este sombrero es para mujeres? Sí, sí, estos son para mujeres, ya, digamos, son mujeres altas y que les queda muy bien. Ah, para las mujeres altas? Sí, porque para mujeres pequeñas, digamos, son con la corta, más o menos así. Ah, está acá para las mujeres altas. Sí. Está acá para las mujeres pequeñas. Para tu chabona. Chabona. Ah, sí, tiene bacán este, pero tiene bonito el local aquí, Ññaña. Claro, aquí, digamos, estamos innovando, estamos arreglando siempre. Invita a la gente que mire su... Claro, venga aquí a Montecristi, estamos ubicados en la calle 9 de Julio, entre Olmedo y Manta, frente al cajero Jeb. Damos lo que es una atención personalizada, le explicamos y le asesoramos acerca de lo que es sombreros, artesanía. Nuestro mejor producto, nuestro producto estrella es el sombrero. Pero, digamos, también tenemos otro tipo de artesanía, apoyando además a la cultura y que esto, digamos, siga, porque... Oye, Ññaña, ¿y ustedes sí mandan sombreros, exportan o...? Claro, sí, digamos, los sombreros, digamos, se están en la página y el cliente internacional viene y ve y nos pide por este medio y nos hace pedido y enviamos por DHL. Ah, ustedes envían, ah, chévere, bueno. Chévere, bacán. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el local? ¿Alguna sugerencia, digamos? No, Ññaña, el sistema local está bonito, está bonito el local, ¿no? Para que vengan y puedan tomarse una foto, digamos, o algún recuerdo de aquí de Montecristi, ya saben que... Así que 4.000 este sombrero, ¿no? Este sombrero, digamos, Ññañaña. 4.000 dólares, vale ese sombrero. Sí, sombrero, pero bien fino. El sombrero se lo pone el que se, porque se sabe. Claro, el que sabe, pues. Ññañaña, un saludo para todos tus fans. Un saludo para todos mis fans ahí en Facebook, en Internet, en todas las redes sociales. Da tu número. Brian Franco. 099-0055-0055. Para que te llamen la pelada. Para que me llame. Gracias.